Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Sagi, aquí te traigo mi amor. Próxima 48 horas, Sagi, soy Luna Ascendente y Venus en Sagi. Recordándote, Sagi, que es general, toma lo que te resuene, lo demás suéltalo al universo, que ya vendrá otro Sagitario que lo recoja. También quiero recordarte que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Bueno, puedes escribirme por WhatsApp, que con gusto te voy a dar toda la información que necesite sobre mi lectura privada. Junto con la información, Sagitario, te voy a mandar la forma diferente que tengo para que realices el pago, para agendar tu lectura. Me voy a enfocar en el mensaje que me den para tu siguiente 48 horas, Sagitario. Me hablan de amor, de amor te voy a hablar. Si me hablan de tu trabajo, pues de tu trabajo te voy a hablar. Aquí hay un destino. Se me volteó la estrella. Aquí hay un destino. Ay, qué bello, Dios mío, que hay una conexión de llama muy fuerte, una conexión espiritual muy fuerte entre tú y esta persona, Sagitario. ¡Oh, wow, Dios! Aprendí mi lección. Aprendí mi lección. Cada daño que te hice se volvió contra mí. No sé por qué me están dando ese mensaje para un Sagitario con el Diablito y el Cinco de Copa. Cada daño que te hice, cada lágrima que te provoqué se fue en mi contra. Se fue en mi contra. Se volcó contra mí. Es lo que me dicen. En un pasado, aquí hubo, mi amor, una oportunidad de una persona y tú volver, pero una reconciliación, pero alguien aquí prefirió bloquearte, puso una pared entre ustedes dos, literalmente. Aquí hubo un bloqueo hasta de comunicaciones. Para algunos, Sagitario, literal, que esta persona te bloqueara de sus redes. Para otros, sinceramente, fue como que nada, jamás volvió a hablarte. Puso una pared entre ustedes dos, enterrando esta posibilidad de volver, enterrando esta posibilidad de una reconciliación entre ustedes dos. ¿Cómo que fue? ¿Se acabó para siempre? Sin embargo, en este momento, en esta 48 horas, esta persona está seriamente pensando venir a pedirte, mi amor. Pues yo te voy a decir con esta tres carta, matrimonio. Matrimonio. ¿Por qué? Porque esta persona entendió que su futuro, su vida, la quiere contigo y nada más que contigo. Que tú eres su yin a su yang, su yang a su yin, su pareja, su ideal, con quien quiere pasar toda una vida contigo. Lo que me quede futuro, lo que me quede de vida, Sagitario, lo quiero contigo. Lo que me quede de vida, lo quiero contigo. Porque sé que eres el hombre, la mujer de mi vida. ¡Wow! ¡Oh, my God! Tiene muy claro el sol y el mago, quien tú eres para él, para ella. Si te cree que esta persona no crece en la conexión, este llama gemela, te equivocas. Te equivocas si lo sabe y sabe que tú eres su flama. O sea, sabe que tú eres su yin a su yang. Sabe que tú lo eres. Si alguna vez tuvo duda, era porque no tenía conocimiento de quién eras tú. Pero ahora sí lo tengo. Ahora sí. Y esta vez no pienso derramar una copa más. O sea, esta persona viene dispuesta. El cinco de copa está en medio del mago y del sol a no derramar una copa más. Es como que cada copa que derramó, sabe, mi amor, cada copa que está ahí, fueron lágrimas tuyas. Esta persona te hizo llorar mucho, Sagitario. Esta persona te va a decir que cada lágrima que tú derramaste por él, por ella, se fueron contra él, contra ella. Es como si derramaste miles de lágrimas por mí, yo derramé millones de lágrimas por ti. Es como que el doble de tu sufrimiento lo vivió esta persona y te lo va a decir. Así es el karma y cobra unos intereses muy fuertes y no es castigo, es causa y efecto. Por eso es que cuando aprendemos que una acción trae una reacción, dejamos de culpar a las demás personas por la desgracia de nosotros. Incluso dejamos de culpar a Dios por las guerras, por el hambre, por los niños en la calle sin nada de comer. ¿Quién le dijo a ustedes que Dios tiene la culpa de eso? Culpa de las decisiones de nosotros, la persona, los seres humanos. Culpa de nosotros, los seres humanos, de nuestra decisión, de la decisión del padre de ese niño, de la decisión de la madre de ese niño. De la decisión de los grandes del mundo, que tienen el control del mundo. Y ahí viene la guerra y el hambre. No de Dios, carajo. Y cuando entendemos eso, dejamos de culpar a los demás y nos hacemos responsable de nuestras acciones. Esta persona se ha hecho responsable de sus acciones para contigo. Te dicen que suelte, que te vas a poner bien, soltar que los miedos, las preocupaciones, porque es improbable, improbable que, Juana, que tú no estés listo y esta persona para esto. El momento divino perfecto llegó para tu llama gemela y tú tener una unión. Llegó. Los arcángeles, los ángeles, los maestros, el universo quiere que te mantengas positivo, porque el momento divino perfecto de la unión con tu llama gemela llegó. ¿Te acuerdas que te dije, se volteó la estrella, algo destinado aquí? Sí, el momento divino perfecto de la unión con tu llama gemela llegó, mi amadísimo Sagitario. Así que, cariño, suelta la codependencia, porque momentos románticos y felices son los que te esperan con tu llama gemela. Y prepárate, banderas rojas te van a estar mandando, mi amor, señales de la vuelta de tu llama gemela. Cariño, el momento de la unión con tu llama ha llegado, momento divino perfecto, momento perfecto para la unión con tu llama, mi amadísimo Sagitario. Vamos a ver el mensaje de tu ángel de la guarda. Están hablando de un Sagitario que si tiene a Tauro, vaya a ver a Tauro, o si su persona especial es de Tauro. Inspiración. Aunque a Tauro le hablaron de pura economía. Inspiración. Una ola de inspiración y un mar de hermosas ideas están abriéndose, paso a tu aura. Quizá para los que tengan Tauro en su carta, le hablaron de pura economía. Ve a verlo porque aquí te están hablando de economía. Es importante que confíe en tu intuición en este momento. Presta atención a los pensamientos poco comunes que tenga al espíritu y no lo descalifique inmediatamente como producto de tu imaginación. Muchas ideas maravillosas han servido a la humanidad y fueron ningüenadas al principio. Vamos a ayudarte a concretar tus ideas y a crear una nueva realidad en tu vida. Se trata de tu vida laboral. Si tiene Tauro en tu carta, ve a ver a Tauro porque a Tauro le hablaron de pura economía. Sagi, hasta aquí te lo dejo. Si le gustó, denle like. Si no, déjenlo pasar que vendrá otro Sagitario que lo recoja. Recuerden ir por Instagram, lunadebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Bye bye, mis amores.